Espera que hablo que abro con mi llave No tienes la llave azul Es azul Y si tiras la llave roja que ya no sirve Y recoges el tubo de los químicos Ah vale Gracias por la información Claro toma recogelo y tira la llave Gasolena ¿Donde has tirado la gasolina? Aquí en la esquina Ahora que soy una rata Quiero que me des más gasolina Dame más gasolina No mira te doy una flor Para un ratón Yo quería que me des el gasolina Bueno enciende el generador Pues toma gasolina al generador Bien 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 La cosa marcha bien necesitamos la llave azul Y encontrar dos tubos De mezclas químicas